Una madre denuncia que su expareja ha utilizado sus influencias para quitarle a sus dos hijas menores de edad. El viernes, en total impunidad como si fuera una delincuente, en medio de la carretera Humberto N. le arrebató a sus dos pequeñas. El papá de las niñas me interceptó en la carretera federal Jalapa-Vera Cruz en dos vehículos en la cual fue un hecho bastante desagradable y fuerte que no se le desea a ninguna mujer que vaya sola con sus hijos, me las bajaron a la fuerza, la chiquita se empezó a sentir mal, salió corriendo del susto, en medio de la carretera el señor no se fijó en lo que hizo, un acto ilegal que podía haber puesto la vida en peligro de las niñas, no le importó, no le han hecho una amonestación por el acto ilegal que cometió. La madre tiene la patria potestad de las dos menores de 10 y 8 años de edad y esta no es la primera vez que el padre intenta arrebatarle a sus hijas. Su expareja tiene ya denuncias por sustracción de menores y violencia intrafamiliar. Luego de 48 horas y tras interponer otra denuncia ante la Fiscalía Especializada, este domingo le fueron entregadas sus dos hijas, aunque asegura que no ha habido ninguna clase de sanción para su expareja, por lo que teme por su vida y la de sus hijas. Temo por la vida de mis hijas y también por la mía, y ahorita ya no puedo salir segura, no puedo salir en paz, tengo que salir acompañada porque me da miedo, me da miedo y ahorita no quiero ni salir con mis hijas ni a la tienda. Abigail ya solicitó asistencia psicológica para enfrentar esta situación. Para Meganoticias, Adrián Martí.